Bueno. Cierra el streaming y vuelve a hacerlo. Tío, no. Quita el streaming, tío. Si no, no podemos soltar ni maladas y burradas y meternos con Kike. Claro que puedes, tío, si eso es lo que... Como poder, como poder puedes. De aquí nada tendremos seguidores. Luego palman el Bayern, chaval. Pagan 10 amigos, ¿no? El nombre del stream. Hay todo que poner el nombre, es verdad. Por cierto, Pagan, por AXP. Ya, lo acabo de escuchar. ¿Has visto a ese, tío? Al qué? Sí, tío, no sé, están haciendo cosas muy raras. ¿Eso quién? Métrica y Flow contra G2. En la copa esta de la... de los LVP. Se cagan en esa copa. Sabían que iban a perder tan hardcore que se han pillado Jorick, Fiddlestop, Kartus y Simbra. Sinder Support. Y el minibu que se ha pillado, Galion. ¿De qué vamos? Lo que veáis. El que tenga predilección por alguna posición, que la coja. A mí me apetece... Tarzuela es el silencioso. Tarzuela es el silencioso. Tarzuela es silencioso. Yo prefiero no ir con una. Vale, voy yo. O sea, me da igual que coger menos una. Entonces... Tío, con lo de matar zarzuelas me rayo, porque pienso que es zarzuela. Tío, no me joda. O sea, pico yo sencillo, tío. Ya, 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 pero tío, me rayo, me rayo. Pero encima en su cuenta se llama Adeth, o sea que no... ¡Qué agradable aponímica la vamos a provocar! Esa es... Mío. ¿Por qué no te gustas con la miedo? Es que... Porque me da asco el tío. Se me ha dado, ¿no? No, es que se me ha dado muy mal. Está apalmando el valle, tío. ¿Exhaust o prender? ¿Qué quieres, Tarzuela? Exhaust. Exhaust los detalles de mi vida. Yo? Toma el porculo. Bueno, joder. Que patroquía cuanta fecha. Yo la unca la xyndra y lo has dicho. Vamos, la voy a comprar. No, ya lo tenía, ya lo tenía. Ya lo tenías y es el... Hostia ¿tú cuántos campeones tienes, tío? Miguel vino sin red hace un huevo de tiempo. Miguel vino 2. ¿Cuántas pasta tienes, Miguel? Yo me acuerdo un streaming que vi de Miguel, vi a Miguel en un streaming que creo que tenía 15.000 por ahí de PIS, tío, acumulado. Yo nunca pasaría bien, Miguel. Yo dije, puto Miguel, tío. Yo no los gasto, tío, es que no. Llegué a 15.000 cuando me tenía que comprar las runas. Pero que cuántos campeones tenías, tío. ¿Cuántos tienes, Miguel Ángel, tío? No sé, tío. Es que si, no sé. Si solo juego a los, siempre juego a los mismos, o sea, es que... Por eso no compro nunca. Tío, pues esa me gusta probar. El Aurelion Sol ese debe estar muy guapo. Pero de mí, de jungler, ¿de qué? De medio. Puedo hacer unos romeritos guapos, ¿no? Mola porque llevamos todos lo de Alls. Paco, tu pantalla es... O sea, tu monitor es súper... Ah, no, no. ¿Eh? O sea, es que te salen unas franjas negras en el... Por el lado. ¿Es verde para streaming de este? Pero, pero yo he visto y a todo el mundo le salen franjas negras por el lado. O sea, quiero decir, si no le haces pantallaje grande, salen las franjas por el lado. Tío, lo que pasa es que a mí me sales como desconectado, tío. Aunque estás haciendo streaming, ¿sabes? Me acabo de conectar ahora. O sea, si haces streaming y no te pones en conectado, la gente no ve que estás streameando, ¿sabes? Pero... Pero, ¿cómo? Si en teoría te pones en conectado solo. ¿Hacemos invader? Tío, tú... ¿El nombre del streaming cómo se llama? Es... Jugando con amigos o algo así. A mí me pone que se llama offline. Sí, es que lo acabo de cambiar. Ah, vale, ya está. A mí me pone con amigos. Eh... Queen medio. Me estoy rayando ahora con los dos posis. Ya, delito. Hostia, queda muy pro lo de Alls ahí, ¿eh? Sí, ahora falta que luego seamos pros. Eh, es que hacemos... No, invade no, ¿verdad? Sí. No, ya es un poco tarde, ¿eh? Me he dicho, tío, hace un puño. Eh, ¿podemos ir a un? Estos tienen tres, son tres del mismo club. ¿Ellos? Sí. Del Majestic Club. All right. All right. Vale, pues la botlane no es pre-made, en teoría. ¿O no son del mismo club? No son del mismo club. Que ayer Kika estaba en la pre-made y no... Sí, ¿sabes? Estoy llegando. Tú te vas ahora, ¿no? Fagar. Yo sí, ahora me voy al castillo. Te lo he ido ahora ya, creo. Vale, pues seguimos siguiendo a Ding. Vale, voy a ponerme el trator en modo... ...modo League of Legends. Es una de polinesias, men, 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 men... ...con League of Draven. League of Draven. ¡Mierda, tío! Eso es yo que flipa. Tío, lo de la espada esa del tonto este. ¿Y eso? Esto... ¿Te vas a pelear o me dejas a mí pegarme solo, tío? ¿Y si le está metiendo collejas? ¡Suéltame a pelear! Collejas estamos a meter a ti, Pagan. ¡Oh! ¡Me ha robado el esto! ¡Eh, eh, eh! Chicos, chicos... ¡Veis, veis, están pagando! ¡Estoy lleno! ¡Mierda, qué cabrón! ¡Joder! ¿Y qué? Por no guardear. Ni soy gilipollas. Nada, se han pilado ya. ¡Oh, no, lo tienes tú, lo tienes tú! No se puede defender mucho, ¿eh? Vale. ¡Minion, zarzuela! ¡Joder! Tío, no lo traigas a la puta torre, cabrón. Tío, ha sido lo que me ha seguido. Déjame el gordo, ¿eh? Déjamelo... Madre mía. Tío, espérate que estoy incómodo, tío. ¿Por qué? Porque tengo la escayola ahí y hay que ponerla de determinada forma, tío. ¿Cuándo te la quitan, en teoría? El lunes, en teoría. Ya ha pasado tanto tiempo, tío. Desde que lo dijiste, ¿eh? Gracias a Dios, ¿sabes? Ya ha pasado tanto tiempo para ti, mamón. No, quiero decir... Mamón. Píralo, píralo, tío. Es que... Joder, tío. ¿Cómo ha limpiado tan rápido la puta Shibana? Tío, otra casa, ¿no? Muy buena la mano, tío. Tío, no he matado a Tristana porque, digo, va. Llegará a Tristana porque te ha dado lástima, ¿o qué? ¿Eh? Te ha dado lástima o algo, no sé. Tío, quería que se llevase la primera sangre de Tristana. No, no. Eso es lo que dicen, amigos. Déjamelo, déjamelo. Y lo antes, tío. Aquí estoy un poquito jodido. Tío, a ver si me hago pentakill, que el otro día me hice cuadra, tío. Voy a tirar un gancho random, ¿eh, Zarkola? Para encontrarse cuadra no queda bien, tío. Madre mía. All right. Déjame un millón para pillar vida. Déjame ese otro. O no me lo dejes y no cogemos vida. No, tío, es que... Tiene que saber dónde está el jungla. Está aquí, está aquí. Madre mía, tío. Que cagada en la Tristana, ¿eh? Hombre, es que eres Draven. ¿Habéis visto la skin de Draven que van a hacer? Sí, tío, me la pasaste, pero no me mola, tío. Tío, más la de Maokai, tío. Pero es muy risa, tío. Creo que puede ser gratis. Algo he leído. Te acuerdo que te ha dicho que... Sí. Nada, tío. Siempre se lo apaga la cabeza. Mierda. Dios. Hombre, ya, tío, que yo jugaría la normal. Tío, me está con derfonglando, que flipas, ¿eh? Hombre, son unas Sivanas. Qué triste, tío. ¡Oh! No pasa nada. ¡Oh! ¿Por qué he subido de nivel, loco? Yo estoy bien manado, ¿no? Una Sivana debería partir de la cara, pero me está reventando. No voy sin maestrías y él con todas las putas maestrías. Pues me dirás, ¿sabes? Lo juegas y yo también. Es que... Gracias. Pero ya es que tengo que lanzar un básico para no perder el hacha, ¿sabes? No es que quiera pulsear. Ya, ya. Porque con las dos hachas es cuando haces daño, si no... Tío, tengo súper poco maná, ¿eh? No, no entiendo. Tengo maná para un gancho. Pues, ¿para qué vas a lanzarlo? Si solo tienes para uno. Ah, por eso. Si lo veo claro, lo lanzo. Han puesto un ping ahí, ¿eh? Quita nada. Mira, Sivana me tiene bastante... Bastante en el agua. Sabe de los tientos el puto rato, tío. Compra ping. Ya. Nada, flash, flash, ya está. Espera. De mi mala posición ya. No, no es por ahí. No ha servido, ¿verdad? No. Tío, ¿alguien no quiere tragarse una spoiler de Walking Dead? Sí, Sivana... A mí a Walking Dead da igual. Miguel Ángel, Alan... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre Walking Dead. A mí me da igual. Sí, Sivana Min. Vale, y que tío, acabo de ver cuando muere el gobernador. ¿En serio? Sí, tío. Cuidado, cuidado. ¿Qué ganas tenía de que muriera el puto personaje de ese rodillo? Los tuneas, vale. Tiene que pillar mi puto red porque no par de joderme, está un muero. ¿Sabes, Kike? ¿Qué dices? Tenía unas putas ganas de que lo mataran, tío. Ya, tío. Qué asco de personaje, te lo digo, ¿eh? Es que me vi las cinco temporadas de golpe. Esperar. Está molestando a este que flipas, tío. No está en... Vale, puede ser algo. Hostia, ¿está aquí? Joder. Está en el de la falta. ¿O qué? Tira el TP. ¿Muertos? ¿Protégeme la E? No tengo, tío. ¿En serio no tenías la E, tío? No, tío. No tengo mana. Bueno, esto es Drake. Yo sé, yo no meterme en la E. Ah, que arroba. No, no se lo van a hacer. Tío, es que apareció de repente de la nada. Yo el TP no lo he visto, tío. Yo tampoco. Como no tengan un guard por ahí en medio o algo. O va a venir andando, ¿sabes? A lo mejor. Albert, pillate la espina que son toda D. Vale. Tío, si van a hacer daño híbrido, pero bueno. Nada, da igual, pero eso sí van a... Dependiendo de lo que se haga, también. Si se pone la bien hecha, sí, si no, no. Bueno, para empezar no se ha hecho el smite de... Se ha hecho el de... El de... El de... Slow. Sí. Voy a limpiar el pin. Tengo el red, podría gankear, eh. Saque el sen, tío. Me está dejando quitar el pin gratis. Me ha llevado muy puteado. Me equivo yo ahora. ¿Sabes si tiene ward? Seguramente tenga ward. Yo no tengo casi vida en el... Vamos, vamos. Vale. Tío, ponte enfrente que no farme nada. Estás y van haciendo el... El dragón. Y van a gankear. Vale, tranqui. O sea, para que pierda minions, eh. Sí, 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 sí. Vamos. Me muevo con TP. Mire, creo que voy a gankear todo yo, tío. Vale. Te puedo el río a nivel de ward. Mierda, me ha visto hace dos siglos. Mierda. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué coño? Se me ha ido la pantalla del loot. ¿Pueso por qué? Bueno, mierda. Es que no... Ahora mismo estoy yo muy fuera. Ella es nivel 7, 42 minions. Yo nivel 6, 24. El drag win está... Me está sacando bastante parámen. Muy bastante puteado. ¿Qué cojones? ¿Ya en plan que ha empezado con preferencia? Falao, ¿eh? Fallao, fallao. Los en plan siempre empiezan con preferencia, ¿no? Que yo sepa. ¿Ah, sí? Juego con preferencia, ¿a qué refieres? El objeto ese que se llama preferencia aquí. Bueno, que funciona un juego con preferencia en la vida. Que cuando llegas a 100 minions te da 300 dologos. Pero en plan se juega con ese objeto. Se me ha salido a mí también ahora mismo, ¿eh? ¿Eh? Me ha pasado lo mismo que a ti. ¡Hijo, mierda! ¿Te ha ido de la pantalla así? Sí, mira, me acaba de matar la Shibana. Joder, pagan, tío. Minion zarzó la piel al minion. Si ahora va gorda... ...la lía mucho mejor que yo. Increíble. Si van a medio. Ya, sí, Si van a medio. Va, botas a mí. Hola, papá. Hola. Si ya te oí que eres tú, te oí ya. Hola, hijo. Sí. Hola, hijo. Se te queda mirando ya un... ...un tron gato. Oh, no, no. ¿Has visto lo que le meto, tío? ¿Qué punto es el...? Oye, porque Si van a se ha visto por aquí. Tener cuidado los de bot. Está aquí, está aquí si van a, ¿eh? Se ha ido a base el Gantan. Está aquí, está aquí. Se está haciendo el cangrejo. Estoy sin manate, fruto, p***. Vale, pero ya tampoco tiré el dragón. Es que has hecho mal en piérate el Targon, tío. Porque yo necesito pegar básicos todo el raro para aguantar el hacha. Sí. Sí. Sí, se acaba el este. Sí, se acaba el este. Dejame alguno. Vale, marcatelo ahí. Está, ahora voy a poner un pin que ahí. Eh, hola. Ah, no te hago nada. Gárrate el pin. Estoy limpiando el pin este. Está aquí Sen, eh. Vamos, vamos, vamos. Píralo. Igual. Se ha ido. Baja en plana. Baja en plana. Baja en plana. Estoy llenando. Estoy sin Warth, tío. Oye, estoy sigo congancharle el red de la zona. ¿Veis? Por aquí este hombre está aquí. Píralo, tío. Y se va. Y se va. Tío, ahí está la espada esa de Sen. Píralo, píralo. ¿Por qué no vas? A por ahí, tío. Estamos sin guarda ahora, eh. Eh, no puedo hacer nada, tío. Tengo hasta que me esté reventando. A suerte mi vida. Y sin traer no lo he visto. Joder, para gran, tío. ¿Puedo moverme? Estoy en todo el mapa. Aunque solamente sea para decirme va esta, ¿sabes? Porque me está pegando uno para uno con la Shibana. Y eso es un poco jodido, ¿sabes? Me está uneando que flipa. Estos cojones creo que estábamos. Ves que hace la... Lo van a nivel 10. La animación, ¿no? Qué buena, chaval. Y a la ulti, lobo. Si van ha estado yendo para abajo. Cojo mi red y... Pero para abajo es para abajo. Si viene a mi red, haga atento, ¿vale? Mi red, si puedes. Para abajo es aquí, ¿qué? Para abajo es para mid. Es para en medio, tío. Para abajo del todo. Para abajo del todo. Si. Lo he visto cursar por el río. Es que no tenéis guard, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? No, estoy un poco aquí. Muy bravísimo en este momento. A ver si decas. Ya puseos, tío. Vamos, ya. Que tengo 3000 de oro, ¿sabes? Ahí ven fuera. Tío, me encanta cuando están rodando y tiras el back. O sea. Se le quedan ahí rodando. Es un helicóptero. Ay, perdón. O sea, mira la build que llevo en el minuto 10, eh. Nada. Warping. Casi nada. Fil infinito y espadón, ¿sabes? Es que desde que le cambiaron la pasiva, tío. ¿Cuál es la pasiva de Driven antes? La de antes, tío. Siempre ha sido esa, creo yo, eh. Que va, tío. Esta no uno. La del oro, tío. Yo, bueno, desde que tengo conocimiento... Que va, que va, que va. Antes era otra. 100% seguro. Vale, estaban arriba. Se ha hecho el heraldo. Tío, no le quito nada al tío esto. 100% seguro que antes era Andra. Ahora lo busco. Lleva a la trinidad ya, eh. Normal. Voy a guardiar Zapata. Mata a un minion de un toque. Vagan clan para abajo. Vagan clan no está arriba, eh. Van a hacer el dragón, que quedan 10 segundos. Yo tengo TP. Vale, ahora... No. Píralo, píralo. No tengo TP. Vagan clan. Y a este. Aún no puedo, no puedo. No tengo el... Vagan clan por atrás, eh. Depp, pegarle. Tío, ralcán. Si me quita tan todo, no se le hagan. Toma. ¿Cómo te ha matado, Zarzuela? Tío, pues la ulti que me ha reventado la vida, te lo digo, eh. ¿Entera o qué? Pues se me ha quitado toda la vida, básicamente. Me joder, tío. Me joder, porque no he gastado flas pensando que no iba a ir tardando, pero guau. Encima ha matado estando en... ¿Sabes? En el círculo. No vais a poder matarles porque no... Bueno... Si Miguel tiene manada, pero... Si Miguel tiene manada, pero... Si Miguel tiene manada, no tengo ni idea de combustible. Bueno, si, por la maestría está de robar vida cada 4 segundos. Vamos. Ha vuelto a poner otro ping. Pues te le sobran algo, tío, no sé. si van a mid y gamplan tambien somos tres si lo matamos a la vez a veces es como que te lo da a ti ha escatado no apagan el que? si matamos el minion a la vez si es que lo han matado un toque ya tio lo ve si si tío si va a ganar por detras esta aqui gamplan tambien yo estoy yendo eh venga aqui si no podemos renderlo he escuchado muy raro ahi me voy mejor si a paso de forma bueno bueno queen ya no puedo hacerlo absoluto tu zarzola te haces una sanguinaria y ya lo flipas ya es que es lo que me estoy haciendo tio si van a seguir el drake no tiene movilidad asi que vamos a por ellos uff madre mía estoy yendo pero me queda bastante para llegar eh aviso claro el tema es que mira ves a ver la vista de esto que lo que mete tio escuchame como esta tan roto tio el gamplan osea no ha hecho nada ha tirado la ulti ha tirado la ulti y ya esta se ha tirado una ulti y ha hecho una triple? ha tirado una ulti y ya esta punto yo pero asi eh de pao en serio? esta grabado esta grabado osea ha tirado la ulti y tres muertos madre mía si van a estar en nuestra jungla todo el rato tio esta que? en nuestra jungla si ya ya lo se no para de joderme por ping eh llevo un ping una vez? o aqui no se por donde pasara menos creo que por aqui y aqui se ve algo de esto yo he puesto ese ping a el ya ya gracias por eso que como albert lo ha puesto el de arriba yo voy a insistir aqui debajo eh mira tienes a mi mucho mucho favorito ese mira el sen venido venido estoy eh esta muertisimo ese eh madre mía tio es que explico te lo digo eh pero flip on colores la suerte que esta teniendo la tristana tio ehh 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 ojo has tirado teleport? sii mierda vaqueate y protege eso uy ah bueno bueno ya estabas en ello que coño es ya si voy a echarse a este tio esta muerto asi ehh hola joder que me esta llamando joder joder a mi me voy a matar porque me voy a balear te voy a decir balear balear yo voy a ver un caca que me esta llamando que ya lo sabe que estamos jugando a llamena no? que ya lo sabe que estamos jugando a llamena no? balear no 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 balear no has muerto por balear si si bueno yo no 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 des lees uy obviamente sea estoy en mal sitio ostia es muy mal sitio de hecho colega be quelqu長 y el forcierto jen no tiene ulti estoy llenando kique maria caras perfiadas ustedes me he cagado un tumble zeigen mis perracas perfiadas maria tío avisa y te llamamos os han 말이 trao a 3 tio ay perdon muy buena Albert que te has encontrado a este de cara Muy buena, Miguel El yo mío soy el baito, ya lo sabéis Esta cosa está muy rota, eh Pero salvaje, gente Ahí hay un blue, por cierto Yo he puesto un pingo ¿Quieres el blue, Miguel? Sí Sí, me lo das Nos van a ocupar por aquí No seas Puede ser que haya alguien aquí, eh, pero no Cuida, Zarzola Estoy yendo abajo Espera, estamos muertos Puse aquí arriba, alerta, a ver, no, no, no olvides de eso Puse aquí arriba Ya que si nos va tan bajo, al menos No tengo PP Tranquilo, no te preocupes ¿Qué? ¿Por qué no te habías ido? Zarzola estaba muerto, vamos Seguiré, seguiré Me estaba acercando a ver si llegaba a tirarle Al interno Al interno, claro Ah, vale Sí, arriba, ojo Ah, sí, fallo de contentación, tío Nos podíamos haber salgado de sobra, ¿no? ¿Es bueno, es el interno? Es el barrio Os voy a acercar Qué honor, Barea Zarzola, o sea, Barea te puedes meter en... En Twitch y la ves en directo la partida Ah, sí, en Twitch se ve en directo Claro Se debe ver con un minuto de retraso No, no, con menos Si metes en Twitch Y mutea el Twitch Porque si no, nos vas a oír doblemente Vale, vale, tranquilo No, no me hei No, ya puede caer cosas así Pero no me hei Ojo Joder Dejado estar Planteando, no sé Pues lo he robado No, 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 no No, no, no Bueno, se lo ha hecho miedo Joder, no Es un baiteo, eh Que alguien se pille el azul Ojo Sen está aquí Pero puede ir en cualquier momento Quiero decir Bueno, tú Si le tiras la de eso Le puedes cortar La última Sí, pero no lo veo O sea, está aquí Me refiero A ver Mañana ¿Y tú no vienes a Albert en la mascleta? Yo tengo camión Eso, quería ver Como esta ¿Qué ha quedado? ¿Comida de qué? Estás llevando atrás, eh Estás llevando por aquí ¿Alguien tiene la azul? Ahí está, ahí está Te oyes, oye Ahí está ¿A qué hora que vamos? No pasa nada Al ver que la gente Estamos iguales Salgan de ahí todos ¡A qué hora que damos! Tío, varea Estamos en team fight Nada de contestar ¿Alguien? Si te ha llevado al final No me jodas Te has tirado muy para adelante Tío Ahí está Me arranca Yo debería ir un momento Voy un momento a todo Para escuchar esto Ya sale la danza Mierda Me ha matado el puto Kaplan Tío No, cojo el test tuyo La razuela Ya, ya lo veo Dios Mua mía La razuela Tienes un daño No sé ¿El sol qué? Tienes un daño Tienes un daño Yo siempre tengo el ancho Le meto hasta con la Vaya Él está bien Me ha quitado todo esto Con un barril Hostia Sí, sí Cuidado Farm ese No sé Está dragon vivo Ya, pero A ver Vagan, tú estás viendo Algarazada Pero Tartola Cuando vuelva Espíate el azul Si puedes El totem azul Al totem azul Es que faltan Un montón de guards Tío ¿Qué? No se vale Se ha recabado Uff Hostia Que loco No De verdad Joder No, no, no Dejar, dejar Dejar Lo que pasa es que aquí No puedo encontrar La cámara Ah, claro Es lo malo Tengo que ver Lo que voy a pagar Faltan Dime un objeto Que dé crítico Pero que no dé Velocidad Que no dé Ah, vale Ya está O sea Es que quiero que dé crítico Pero no que dé Mancha El mazo Este A ver Segador El segador Y después hay un mazo Que te da un 30% Que es No sé Lo vi No, no Bueno Aquí no está Ese mazo Pues a lo mejor Será en Es una maza De esta Con púas El dibujo Creo que son 65 de ataque Y 30% de crítico Es de Aram 100% Porque he puesto crítico Y no salía nada ¿Sabes? Vale Con la Kike ¿Qué haces? ¿Estás loco para ganar? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Corre mucho Súbana Eh Ah Luego Creo que está el Gunplan por ahí Eh Vamos, vamos a por él ¿Qué coño han tenido? Joder Ha estado ahí Eh Han llevado así toda la partida Sí, siempre Hay que proteger todo ¿Voy con TP? La Tristan ha sobrevivido al final Se ha tirado Jomu La esta A ver La Jomu Son 30 segundos de tiramiento No hace falta tinearlo Me está Me está ayudando el Plin Este Eh ¿Qué me parece? ¿Qué? 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 Joder Dios Ya esto No es que no hace nada Tío Ahí la Sivana Tenía más suerte De haber llegado La Jomu No voy ahí Es más licea No, al ver aguanta mucho Si me protege Yo ahí no puedo O sea, no tengo manada No tengo nada Yo tampoco tengo manada Sí, sirve de consuelo Estás con toda la BIN Es que lleva 270 de farmeo ¿Eh? ¿Quién? El Gunplank Es una barbaridad eso Muchísimo Es que es muchísimo eso Demasiado Hay alguien ahí Joder Tío Me apoya No tiene ulti Vale, abajo no Vamos a seguir aquí Y que vaya alguien abajo Ya se pide Tiene el escorbuto ese Hay que pillar el guard azul Porque están todo el rato campeando en setos Pero si A la Aang Yo le he pillado Una cuba y ha sonado Ya, pero esto no es Si te damos el guard azul Podemos ver si hay barril o no Oye, es que mira Es que mira eso 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 Hay un labro No puedo meterme, la tengo Ulti Si voy buscando abajo Yo ayudo a refugiaros No, pues te apoya Al menos me he tragado todo el daño que tengo para ti en la truola Está bien, está bien Estamos, estamos, estamos No, yo no, eh Joder Bueno, yo no es No os peguéis No, yo está Joder Qué poder Mierda, me van a enganchar a mí Tengo flash, eh, pero Ay, se me ha olvidado pillarme Fíjalo Nada, no hay flash No hay Bueno, he aguantado algo el daño Que antes de una de esas me quitaba todo Y dar ese como sea ¿Qué es cargador? Me he cargado el de unirio Y no se cargador Me he arreglado el pute si yo que vario No hay que joder Me he agotado, tío ¿Ostos, otro? Tío, otra vez que patarse ¿Qué ganas tiene? Joder Tío, me cago en el puto SkyB Os lo juro Tío, arréglate el micro Y lo mejor es el curse Sí, tío Nos ahorramos las llamadas esas espontáneas De varea, por ejemplo Tío, no paran de baitear como un cerdo Joder, me han reventado Con gilipollas A ver Arriba No lo he puesto nada porque no quiero hacer disrespec Pero bueno Es que es el Draven Pues para mí Sí, es posible ¿La Zola? Sí ¿El Revet? Sí, estoy viendo Estoy esquivando, hostia Hay un Draven No me acordaba de lo divertido que era Draven, tío Te robé un poco de experiencia, ¿vale? Dragón está vivo otra vez Zarzola, pillate el azul Ah, sí, joder, Pagan, tío Me cago en la puta Lo siento Pagan no es que se acuerde Sí, tío, Pagan Hostia, loco, hostia Tíate, tíate Cuidado, es azul Que se hace la cuadra, él ahí solo, ¿eh? Es absurdo esto, tío Es absurdo Fuera, 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 fuera Ey, yo, yo estoy inintensivo, tío No me jodas No puedo, ¿eh? Hay que poner un War aquí Nos están viendo aquí ¿No tenéis War? Yo no te he puesto el dragón Yo voy aquí Que alguien venga conmigo Yo Uno, para protegerme por si bien Entonces, para curarme Para poder pelear Tenemos que joder Para poder robar el Drake Vale, vamos, vamos ya Que no les dejéis hacer Drake Sí, te llevan setemifel Es que mira cómo bajan, chaval Mira cómo bajan Ah, hero, hero Porque ya han 4, ¿sabes? ¿Ya han 4? Claro, tío, pues sonella Katereste Es que tío, amplen está A 12-2 ahora, además ¿Y si? Vale, lo vas a ir Si van a un 5 o 4, la mete un 1. Hay que ir a tope. Vamos tirando. Miguel, lo voy a hacer. Están haciendo una trampa, yo creo. Se han hecho el... Se van al Nashor, yo creo, tío. Tira... Están en el Nashor. Están ahí. Están en el... Están ahí. Está en el Nashor. Están en el Nashor. Están en el Nashor o están ahí escondidos en un seto. Me quedan 5 cargas, tío. Yo tengo 3. Me cago en ir a robarle jungler ahora mismo, ¿no? Si. Ojo Queen ahí detrás. Uff, va a entrar con todo. Aviso. Que entre, si tiene huevos, coño. Están entrando. Si, tía, tío. Joder. Es que es horrible esto, tío. Chavales, chavales. Mierda. Si pagas de... Pagas de gampa. Interna, tío. A mí es normal. Está ahí. Está aquí, eh, ese. El Gunplank, hijo de puta. Tío, estoy sin wards. Uy. Al ver que... O sea. Voy a comprarme el guarde ese que es de 5. Yo creo que perdemos en team ahora, eh. O sea, y además mirad la vida de Miguel. Si. Es que será en plan, tío. ¿Cómo podemos llegar hasta él? No, es imposible. O sea, porque es que se quitan los stuns, así que... Pillaose el azul, alguien. Yo me lo pillo ahora. Yo me lo pillo ahora. Porque... Es por eso, somos las cargas, eh. No por otra cosa. Toda la zona de arriba... No, no. Ya, ya, ya. Joder. Hijo de puta, tío. Esa es que no muere, sin posible. Me ha pegado un lagazo, además. Chavales, chavales. Me han cagándola, ¿sabes lo que te digo? Si llego a estar un poco más atento, tío, el otro loco. Me tiro flash Q, IE, y puedo... No sé, tampoco tienes un daño tan bestia, eh. No, no, no. Es que se quita todo además. Como vuelvo. No sé. Yo tengo dos mil de pasta. He ido a comprar las farmeias, pues. 356 de farmeo, tío. Se puso. Se puso. Se puso. Se puso. Ahora cada oleada la farmea, eh. Sabes que esta farmea me la hay más de eso. ¿Me ha tirado la llamada? No, no, no estás aquí. Ah, vale. Que se ha ido Zarzuela. A ver, pero a alguien se ha caído. Pero es que estamos agotando, eh. Es bastante dinero. Yo creo que nos ha cambiado en todas las líneas, prácticamente. Este es toda la de Zarzuela, obviamente. Y la mía. Bueno, es verdad que tampoco te ha matado a ti este pavo. ¿Me has ido desfarmeo o...? No, pillate lo que quieras. Con que no llegue la torreta y que no nos caiga... Es que estáis seguros, tío. Tiene mal interno. Espero. Uff, dejadme la jungla. Hay que empezar a guardear un poco, tío. Tiene más guards. Lo han presionando arriba, eh. Flipas. Yo antes, moter, tío. Contra Queen, ¿puedo poderlo para uno o no? Qué bueno. No, pero si voy yo sí. No, bueno. Bueno, sí que podía, eh. Si me tiraba otra vez, sí. Zarzuela lo hemos perdido. ¿Alguien puede mirar el WhatsApp? Oye, espera. No. Espérate que encuentro el móvil. El gunplank está aquí, eh. Porque me acaba de explotar un barril. Espérate que no encuentro el móvil. No hay más guards, tío. No hay más guards, tío. No hay más auxilios. Miguel, ¿puedes tirar eso al balón? ¿Puede? El, el totem azul. competition. Mierda, ya no. Es que con uno menos, tío, es imposible que lleguemos a todo, tío. A mí me faltan wars, tío, por ponerlo. El Totem Azul, siempre que lo tengáis, ponerlo, que puedes tener infinitos puestos. ¿Sabes? Mierda, mierda. Ah, voy. Quédate el huevo si quieres. No ha sacado el plan de Serlan, eh, porque pago uno no se puede ser pago bien. ¿Y bandas? ¿Y ni alstana hasta aquí? Hombre, van a hacerse el Quinto Dragón. Sí. ¿Varea? Sí. ¿Zarzord ha dicho algo? No. Qué raro, pregúntale, eh. Pero es que no vamos a hacer nada contra Serlan, no hay forma de llegar hasta él. Ni una. Es que la Frontline tiene agüita, eh. Con Quinto Dragón no nos pegamos, ¿no? ¿Se han ahí? Sí, es que hay que pillar a un... A gente desprendida. Si. A gente desprendida. Pues algún caso. Yo cuanto más late, menos me hace ganplan. Claro, tú. me tengo 99 de armadura solo por de coger almas sabes cristana debería morir tío este fin mil 400 un barril en 310 ataque básico 1400 el barril y ataque básico 537 y se nos ha ido zarzuela completamente pobre en fin tío en plan tío no no está más más desnivelado hijo ni hay ojo puta tío si en tono no puedo cambiar lo que había menos en tono no puedo cambiar lo que había menos en tono no debería pasar la noche estoy serio mira el daño el daño es 53 mil tío el de él y el del resto de su equipo no, no, es que tú mira el daño de Tristana, ¿sabes? que casi hago yo más que él le acabo de volver a Zarzuela ahora ya, pero era imposible hacer nada esta partida era imposible es que tú mira Queen 2-3, Tristana 3-3 si van a 4-4 no, era imposible era absolutamente imposible contra no se puede hacer nada el de Queen lleva 340 farmeos y no ha hecho nada toda la partida, conmigo no podía bueno, yo me voy, gente vale, ya venga, au